y bueno vamos a ver qué es lo que sucede en el en el bioma o en el conjunto de lo que serían microorganismos que suceden en la superficie de la hoja de té así que vamos a hacer lo siguiente hoy va a ser como una pequeña masterclass mixta vamos a hablar de qué es lo que se estudió en este estudio qué es lo que quizás se enseña tradicionalmente qué es lo que por lo general solemos encontrar en los libros del té en occidente y en los libros asiáticos y ahí lo que vamos a hacer es tratar de unir los hilos para entender mejor qué es lo que sucede en el tema si somos vendedores de té si tenemos si clases si damos cursos si damos forma informaciones es sumamente importante entender y enseñar bien y y al día con lo que dice la ciencia esa única ciencia universal que tenemos en el mundo del té así que como también siempre decimos en cada uno no está todo descubierto hay cientos de procesos químicos que suceden en el té que la ciencia todavía no estudió y que no entiende y justamente en este paper que yo le le agradezco mucho a aline no de artesanal no que de brasil que es alumna de bueno de muchas escuelas se ha formado en muchos lugares muy buenos ese alumno de la escuela de chá en baú alán no brasil y también estuvo aquí con a gente entonces gracias aline por la información que el vídeo que se pasó para mí la verdad que fue muy legal fue una cosa que estamos hablando hace mucho aquí en peixen pero la verdad es que está para seguir para continuar estudando entonces aline está ahí así que le vamos a dar como un aplauso a ella ella me pasó un video me dijo a esto me hizo acordar a peixen yo entré al vídeo era con jeff fuchs que es uno de mis ídolos no y jeff fuchs vivió en yunan más de 10 años es explorador de los himalaya sabe quizás más que cualquier persona en el mundo acerca del té puer no la variedad de puer sino esa es su esa subcategoría de hecha y siempre he buscado los libros de él y todo lo que lo que puedo encontrar de él porque él es es como un occidental que tiene una perspectiva muy china habla muy bien chino también y nosotros salir a yunan nos encontramos cada año con que hay cada vez más interés en en cosas como las que él habla no de de historia de tradiciones de culturas cosas que estuvimos viendo en el curso de hecha hace poquito en el avanzado de hecha entonces este 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 live este vídeo lo encontré en youtube en su totalidad que era como una charla en sobre la la fermentación en los alimentos y ahí citan este estudio si bien no lo nombran específicamente hablan como de del estudio que habla acerca de el efecto de los microorganismos en la calidad del té en la oxidación de la hoja si yo hoy quiero en ayudarlos a entender un poquito mejor ese concepto vamos a ver qué es lo que descubrieron pero otra vez enfatizó este libro de story of the de estos señores los heys yo lo recomiendo no sé si ellos siguen recibiendo regalías de ese libro hoy en día espero que sí porque es uno de los mejores libros de té que que hay pero esa parte de que habla de que sí si entras a una casa de té y te dicen que el té se fermenta el té negro por ejemplo el té negro en occidente huí y escapate de ese vendedor corre a otro lugar donde sepan de qué están hablando hay que tener mucho cuidado no con con decir eso mucho cuidado porque a veces la ciencia sigue descubriendo otras cosas y voy a colocar ya el el veredicto final antemano para los que quizás no pueden quedarse al final del vídeo este vídeo va a quedar grabado sí así que no se preocupen por eso va a quedar grabado como en el el igtv y en youtube como uno de los podcast visuales de page en que es vamos a empezar a hacer de vuelta sé que hace como casi un año que no habíamos hecho nada pero la verdad que estamos contentos de estar acá de vuelta entonces básicamente cuando el té se oxida en el hablamos del procesado no en las pocas horas o a veces días durante los cuales el té está en proceso de de manufactura de de producción cuando el té se oxida también se fermenta en el significado clásico de fermentación bacteriana y micótica que sería con hongos no entonces resulta que la las bacterias y los hongos juegan un papel muy muy inesperadamente importante en lo que consideramos calidad en el té pero no en solamente los hecha no los post fermentados que sabemos que con el tiempo no acá tengo un ladrillo fu fu juan de este es de la provincia pero hay varias provincias que lo hacen junan de junan no entonces tengo este ladrillo que hablamos de los tés tibetanos que los tés que se exportaban a mongolia xinjiang a muchas otras partes del mundo desde hace muchos cientos de años y esto sería hecha hecha se traduce como té que ennegrece en el tiempo no te que empieza como té verde puede o no tener una fermentación en pila en galpón y de ahí continúa su viaje post fermentándose por lo general en occidente llaman estos test test fermentados pero no son todos fermentados o si ahora que decimos esto capaz que si lo tenemos que llamar así pasa que algunos empiezan como té verde y ella no es ni fermentación ni oxidación sino solo post fermentación y oxidación ahora vamos a hablar de eso un poquito más tarde pero esto sería hecha dentro de esta categoría esta variedad de té hay un subgrupo que se llaman los tés puer puer cocido puer crudo show puer shung puer y eso serían como los puer es como una subcategoría no es una variedad en sí eso siempre lo enfatizamos que también muchos libros lo enseñan así sino que los hecha o los post fermentados o los dark tea o los tés oscuros son una variedad donde hay ocho nueve provincias diferentes dependiendo de cómo lo dividís que producen ese té y una de las provincias de que produce hecha que es la provincia de unán produce el puer esos tés si tienen como la clásica la fama clásica de que se fermentan o mejor dicho se post fermentan en el tiempo así que básicamente lo que este estudio comprueba otra vez porque los chinos lo vienen diciendo hace desde siempre desde que hay laboratorios universitarios que estudian el té dicen no hay fermentación en el té y hay oxidación en el té en el caso por ejemplo del té negro lo que sería té rojo en Asia sí que según los libros el té negro es un té completamente o cerca de completamente oxidado ahora hay que cambiar todos los libros porque es no es oxidación no abarca ni la mitad ni mucho menos de todos los procesos químicos que suceden durante el procesado de esa hoja no sólo hay oxidación enzimática a mano de las enzimas estas proteínas no que catalizan procesos químicos sino que el microbioma es decir el mundillo el mundo de bacterias y hongos que viven sobre la hoja del té como en la foto que vemos ahí ese fénix hulón que está en la mano de me hay todo microbioma sobre cada una de esas hojas de té ahora esto es un té hulón vemos los bordes rojizos nos vemos que está como en un estado de semi oxidación ya no pero ahora podemos decir con total seguridad semi oxidación y fermentación como siempre decimos en cada uno a este es un té 20% oxidado y fermentado esto es un té 30% oxidado y fermentado y siempre estamos hablando de los dos porque siempre se supo que van de la mano pasa que muchos de estos estudios científicos no se traducen nunca al inglés sacan papers universitarios todas las semanas y hay que hay que saber primero hay que ser bilingüe en chino en inglés y después hay que ser científico directamente para traducir bien estos papers y tienen gente que se dedica a eso pero por lo general los papers más emblemáticos importantes influyentes en el mundo del té y este paper por suerte lo encontramos en chino lo encontramos en inglés también ya lo han traducido salió el mes pasado salió junio 2020 pero es un estudio que se publicó en chino en el 2018 así que tenemos una demora en la traducción de la información de tres años dos o dos a tres años por lo menos no así que perdón dije 20 20 estamos en el 2021 no quedé en el año pasado este así que es digamos junio de este año el mes pasado entonces no sólo habla de que hay oxidación y fermentación eso es la punta del iceberg quiero hablar de muchas otras cosas hoy en la charla porque la verdad que propone propone estudios que se deberían hacer en el futuro en áreas totalmente inesperadas dentro del mundo de la bioquímica del té y es increíble lo que lo que habla el paper al final en la conclusión de lo que no se sabe todavía y dijo que no se sabe no se sabe casi nada del rol específico el camino específico que juegan es decir procesos finos que produzcan ciertos oligoelementos específicos y fitonutrientes específicos a mano de las bacterias y de los hongos en la oxidación y fermentación de la soja de té no así que repasemos rápidamente las seis variedades para ver de qué estamos hablando más o menos el té verde que sería 0% oxidación también lo que el estudio reveló es que tenía como una especie de 0% fermentación bacteriana y micótica también si yo ahora de en adelante cuando hablo de fermentación no estoy hablando de la definición de fermentación de una un azúcar que se parte en diferentes partes y que suelta una medida de atp de energía que en la oxidación sale de la hoja de té en forma de calor como lo que tiene la mano ahí me estábamos en la cordillera fénix metes la mano en el en el té que se está oxidando no que está en el marchitado ya en pie inicia la oxidación enzimática y y está caliente suelta calor los que van a misiones con nosotros cuando el té está oxidando y fermentándose se calienta un montón porque está soltando energía en forma de calor sino que también ahí dentro de ese proceso hay fermentación de la forma en tan mayormente usada en occidente que sería fermentación bacteriana o micótica que es a mano de microorganismos vivos así que cuando hablamos de la fermentación dentro de la oxidación que es la simplificación de azúcar en lo que hablé muchas veces con una una amiga de pey chen que es es bioquímica y ella dice no cuando esa molécula de carbohidrato o de azúcar se rompe y esa ese pedacito de atp esa energía va volando es que recibe el atp que decide si es oxidación o fermentación si sale en forma de calor eso es oxidación si esa esa energía la consume un microorganismo vivo eso es fermentación y resulta que ambos suceden simultáneamente en este proceso de oxidación y fermentación de la hoja de té ahora yo no soy bioquímico ni mucho menos de hecho en el paper hay algunas partes que me quedé ahí como que están diciendo y tuve que referenciar y buscar muchos términos porque habla de de diferentes tipos de bacterias que viven en la superficie que viven adentro de no diferentes familias y géneros de hongos y de levaduras y de bacterias es bastante difícil de entender pero esa es como la conclusión digamos el te se oxida y se fermenta simultáneamente fermentación en el sentido occidental de la palabra en cuanto a fermentación micro orgánica es decir a mano de bacterias y levaduras y hongos así que viven de forma autóctona que suceden en la planta de té mientras que la planta crece hay todo un microbioma que es la definición que vemos en la pantalla hay todo un mundo si yo agarro una hoja de té de la planta de camellia sinensis sobre la superficie hay cientos de tipos de bacterias y hongos viviendo ahí que juegan un papel muy importante en no sólo que están en el procesado sino que juegan un papel importante en la calidad del té en el proceso de producción del té y eso es muy muy eso es algo innovador y muy muy importante ya se sabía que eso sucedía no muchos de los hecha de ahí obtienen sus microorganismos de la planta misma entonces cuando prensa en el té todas esas bacterias y levaduras y hongos están dentro del ladrillo o el disco y van realizando lo que llamamos por fermentación post-formentación bacteriana sí así que nos vamos a poner muy nerd hoy muy 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 no muy geeky en el live de hoy porque vamos a ver un poquito de fitonutrientes voy a tratar de que sea lo más simple posible pero esta parte es importante para entender bien el mundo del té ahora sí puedo decir que rico té oxidado y fermentado que no es nada nuevo sólo que por fin en occidente podemos comenzar como a fundamentarlo no con estudios específicos en en laboratorio entonces bien que es un microbioma es la totalidad de los microorganismos y su colectiva genera genética presentes en o sobre un ambiente específico ese ambiente es la hoja de té en este caso té verde sin oxidar y sin fermentar así que este estudio justamente concluyó que el té verde no tuvo mucho cambio porque lo que hicieron con las hojas esto es es tan sencillo pero tan increíble que se les haya ocurrido pasaron las hojas frescas o sea las hojas recién cosechadas de la planta de té las pasaron no por un lo las sumergieron no no en cloro se llama hipoclorito de sodio que es un esterilizante no es un es parecido al cloro o la lavandina lo que hace es matar la gran mayoría de las bacterias y los hongos con los cuales se encuentra o en lo con los cuales se pone en contacto entonces lo que hicieron fue sumergir durante cinco minutos en una solución de cinco por ciento de hipoclorito de sodio y agua como para darle unos cuantos minutos para que esterilice y mate el microbioma de la superficie de la hoja se entiende eso si tiene alguna pregunta mientras que estamos siéntanse libres de de participar no yo estoy mirando ahí entonces mataron el microbioma no quitaron la gran mayoría de las bacterias las levaduras y los hongos que ocurren en la hoja de té sin embargo hay una una cantidad de ciertos tipos de bacterias y hongos que viven dentro de las células de la hoja de té como las hay en nuestro organismo esas no las pudieron esterilizar con este con este líquido lo que sí hicieron fue después lavar las hojas tres veces con agua esterilizada estamos hablando de un experimento en laboratorio los con parámetros muy muy estrictos lavaron bien las hojas de té para que no quede con hipoclorito de sodio en la superficie antes de empezar a procesar las hojas de té midieron los tipos de bacterias y hongos y cualquier cantidad había antes y después de esta esterilización hicieron un grupo de control es decir cosecharon y procesaron té verde y té negro de forma natural sin la esterilización por un lado y lo compararon con té verde y té negro lavado por el hipoclorito de sodio es decir esterilizado con el microbioma muerto no de la superficie por lo menos y ahí hicieron té verde y té negro y eso les dio todas las combinaciones de lo que hicieron les dio 12 grupos de control diferentes para el experimento para poder sacar las conclusiones que después vamos a ver si y yo les quiero mostrar un poquito lo que encontraron acá porque la verdad a mí me sorprendió la cantidad de familias enteras de bacterias y de hongos y levaduras que es que ocurren en la clara uno que desconoce no dice así hay un par de bacterias en el puer hay cientos y siempre hablamos de que el puer crudo puede tener y esto también está basado en estudios chinos desde el laboratorio puede tener hasta 90 es lo que se calculaba no 90 tipos de bacterias y levaduras y hongos diferentes cuando cosechas la hoja y todo eso claramente va a jugar un rol en el después en la postfermentación pero resulta que no sólo el puer o los hecha y no sólo en la postfermentación sino en la la relación entre la oxidación de la hoja de té y la fermentación bacteriana que suceden en el procesado de la hoja de té y eso es muy muy importante porque resulta que el té no sólo se oxida no sólo se fermenta el té verde es el único que ni se oxida ni se fermenta después el té amarillo el té blanco el hulón o chincha o té azul como lo conocemos y lo que en asia se llama té rojo pero en occidente se llama té negro esas cuatro variedades del centro porque ya sacamos el té verde que es lo que demostró el estudio que no hay cambio en la calidad ni los fitos nutrientes de la hoja de té verde acá a mano de las bacterias y los hongos y sacamos a los hecha porque ya sabemos que los hecha siempre se postfermentaban con bacterias y levaduras y hongos ya sea autóctonas de la hoja o agregadas con masa madre en el galpón en la fermentación si hay como dos estilos no vamos a entrar tanto en eso así que tenemos el verde queda afuera el hecha ya se sabía que sucedía todo esto de la post fermentación bacteriana y micótica que queda en el medio amarillo blanco hulón y rojo que sería negro en occidente que tienen diversos grados de fermentación y oxidación dependiendo de cuál tipo es y cómo se procesó pero ninguno de esos cuatro es como el té verde que tiene 0% oxidación y fermentación dentro de todas esas cuatro variedades de té amarillo blanco hulón y rojo o sea negro en occidente va a haber oxidación hasta cierto punto semi oxidación o oxidación total completa pero también va a haber fermentación bacteriana en el procesado de la hoja de té estas son todas las bacterias todas las bacterias diferentes que encontraron en distintos abajo tenemos los grupos de control no sé si se ve muy bien pero tienen como unas siglas abajo que son las siglas que cita el estudio porque tuvieron que hacer tanto grupo de control diferentes y medir las bacterias y cuántas había que qué densidad bacteriana que familias de bacterias había antes y después no de cada paso en el procesado no lo hicieron solo hoja cruda y té totalmente secado lo hicieron en cada paso del procesado es decir con el té verde hoja fresca después del shachín y después del secado y en el té negro negro en occidente rojo en china hicieron con la hoja fresca hicieron con la hoja marchitada e hicieron con la hoja enrolada no después hicieron con la hoja ya oxidada y fermentada y después la hoja seca por eso hay tantos grupos de control abajo de todo y ahí lo que fueron haciendo es midiendo los diferentes tipos y cantidades de bacterias de superficie en todas estas instancias no vamos a poder entrar en cada tipo de bacterias imagínense estaríamos tres días pero lo importante es que hubieron ciertas familias de bacterias que descubrieron que viven la superficie de la hoja de té pero que no hay adentro de la hoja de té y al morir todas esas bacterias y todos esos hongos y levaduras por la esterilización con hipoclorito de sodio en la superficie de la hoja durante el resto del procesado tampoco es que volvían a aparecer no es que caían del aire no es que se no que aparecían en el té de otra forma son autóctonas de la planta de té directamente vamos a pasar a los hongos para que vean el bioma micótico que sería como todos los diferentes tipos de hongos que tiene cuando hablamos de hongos no son y bacterias no son malos para nada de hecho muchos hongos matan otros tipos de hongos y bacterias que son dañinos para el cuerpo por eso siempre hablamos de que el té es antiséptico y se comprobó en el laboratorio que hay ciertas bacterias y ciertos hongos que matan el virus del COVID no lo permiten sobrevivir por eso hablamos siempre de que el té es esterilizante es antiséptico es bueno para las infecciones es antifungicida antibacteriano y estamos ahí hablando sí de como una un escudo en contra de microbios negativos y dañinos para la salud sí pero esto en este caso son todas cosas autóctonas de la hoja de té que viven ahí porque se alimentan de los gases que la hoja de té en la planta produce en el fotosíntesis y en la respiración nocturna y diurna se alimentan el uno del otro y de todo lo que sale como productos de desecho de la hoja de té y también protegen la hoja de té de hongos y de otras cosas mientras que esa hojita está creciendo es como cuando dos biomas o dos seres biológicos se ayudan mutuamente y se benefician el uno del otro como para obtener un beneficio del otro tiene un nombre específico voy a tomar un poco de té estoy muy emocionado así que me encantan estas cosas yo para los que no sabían mi sueño es simbiosis biosimbiosis ahí está gracias Liliana este yo mi sueño frustrado sí era ser geneticista yo empecé mis estudios para como para ser geneticista quería clonar quería hacer experimentos y cosas raras pero al final como que lo expreso a través de mi emoción no con estas cosas científicas en el mundo del té me encanta entonces estos fueron como todos los hongos también que encontraron y lo más importante que quiero recalcar del estudio es lo que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva que es que sucede que antes y después de la esterilización es decir la oxidación es un proceso químico la oxidación se desata porque hay proteínas en la hoja de té en las células que se llaman enzimas no como polifenol oxidasa y hay varios otros no hay uno solo que catalizan es decir desencadenan un proceso químico que se llama oxidación y eso es sabido que sucede en el té nunca fue refutado ni discutido desde la desde el lado asiático ortodoxo siempre se sabe de hecho los chinos tienen un nombre para decir oxidación y otro nombre en chino para decir fermentación nunca fue una confusión de términos si lo que si cuando hablamos de la oxidación que es como por ejemplo cuando yo corto un aguacate una palta o una manzana verde si yo lo dejo un par de minutos con las células internas expuestas al aire empiezan a cambiar de color no y ahí tenemos también que sueltan energía y hay cientos de procesos químicos que suceden en las células en ese momento uno de los cuales es un cambio de color pero también hay formación de nuevos tipos de nutrientes como se forman nuevos nutrientes se juntan moléculas o se separan moléculas o hay un cambio una transformación química de moléculas si es bastante complejo pero no es que se puede resumir en la palabra oxidación el té se oxida sino que también hay otros procesos químicos como el par de amiento que no es oxidación que puede venir a través de una exposición alargada al calor o a diferentes otros procesos químicos muy complejos de cientos y cientos de de procesos dentro de la oxidación o que la oxidación catalizan o desencadena pero resulta que también a la par con la oxidación hay fermentación bacteriana y de hongos que qué quiere decir eso significa que las bacterias y los hongos los hongos comen sustancias de la hoja de té y producen otras o que comen no porque son seres vivos se alimentan de algo y producen otros tipos de enzimas que a su vez van a oxidar el té de otra forma y eso es lo que fue el punto interesante de este estudio porque lo que descubrieron fue al hacer dos tés verdes uno con la esterilización y otros sin la esterilización del microbioma eran prácticamente iguales en cuanto a los tipos de nutrientes que le dan a un té su calidad estamos hablando específicamente de los nutrientes que dan sabor amargo que dan astringencia que dan dulzor que dan aromas que quedan cuerpo en un té todo lo que se considera un té de calidad cuando tiene mucho sabor y con ese sabor está equilibrado y diverso y complejo sabor siendo gustos y aromas y lo que descubrieron es que esos dos tés verdes no había casi cambio y estudiaron como tres nutrientes principales la teanina la l-teanina que sería un aminoácido propio del té la cafeína a veces llamado teína que es lo mismo solo que está rodeada por diferentes moléculas en el café que en el té y después lo que se llama lo que se llama las catequinas en general que le dan al té ese sabor amargo y un poco de astringencia y que esos tres tipos de nutrientes no solo agregan sabor color y aroma y cuerpo al té sino que son muy nutritivos para el cuerpo para el cuerpo humano y son propios en algunos casos son propios del té no se encuentran en una manzana en una infusión de tilo de manzanilla en el vino son propios de la planta de té y por eso la planta de té como que tiene esos nutrientes propios que uno al tomar té los adquiere y no los va a recibir de otra parte en la naturaleza digamos entonces lo que son los los antioxidantes los aminoácidos los azúcares cambian a medida que el té se va oxidando y fermentando eso ahora los podemos nombrar juntos porque son simultáneos entonces el té verde no tenía mucho cambio es decir como no tiene oxidación y tampoco tiene tiempo para fermentarse de forma bacteriana o micótica era prácticamente el mismo nivel de nutrientes antes o sea el té verde hecho con hoja de té no esterilizada que el té verde hecho con la esterilización en este cloro en este en este líquido que esterilizado y mataba el microbio pero en el caso del té negro fue muy muy diferente el el resultado té negro siendo té negro occidental lo que los chinos llamarían té rojo quiero que eso quede claro porque no es el hecha y lo que descubrieron fue que el té que se esterilizó previamente ¿no? por este hipoclorito de sodio y el té que no se esterilizó o sea el otro grupo donde se dejó vivo el microbioma de bacterias levaduras y hongos las levaduras siendo parte de los hongos el té que no había sido esterilizado o sea la forma de hacer el té que usamos todo el tiempo en India China, Sri Lanka, Japón, Corea y en Argentina en Brasil en todas partes es decir nunca esterilizamos las hojas de té cuando las procesamos eso fue para el experimento para ver la diferencia ese té hecho comúnmente como cualquier té negro tenía mucho más alto contenido de nutrientes que el que había sido esterilizado mucho más alto contenido lo que ven en verde si arriba tienen el total de catequinas abajo tienen el contenido de L-teanina de ese aminoácido que baja un poco el efecto de la cafeína en el té no es como la cafeína es un neuro estimulante te energiza pero la teanina la L-teanina de ese aminoácido te relaja y te desestresa así que contrarresta el efecto de digamos de la cafeína en el té las barras verdes esto es todo sobre té negro si la barra verde muestra el nivel que tiene cuando hacemos té en cualquier país comúnmente negro en cualquier lado este experimento se hizo en las universidades chinas donde tienen estos laboratorios grandes si que tienen muchos científicos estudiando el té constantemente como donde dan estos cursos de cata de historia geología genética bioquímica del té ahí mismo tienen el gobierno chino tiene cuerpos de científicos digamos que están constantemente estudiando la parte anaranjada sería el resultado o sea la cantidad de nutrientes que tiene de estos de catequina hacia abajo de leteanina en el grupo que fue esterilizado así que básicamente tenemos las hojas frescas las hojas las hojas marchitadas las hojas enroladas las hojas oxidadas y fermentadas y después del secado dicen en el paper que se sorprendieron de la diferencia el aumento final en las hebras de té negros secas que tú que tenían el grupo donde las bacterias y los hongos jugaron un rol de fermentación a la par con la oxidación en cuanto a cantidad de nutrientes era abismal abismal es decir si yo no hago nada con la hoja de té solo la dejo oxidar y la seco ya de base va a tener la mayoría de lo que vemos ahí de nutrientes ya hay una parte fija digamos que está dentro de la hoja pero en el desarrollo de nuevos tipos de nutrientes y la estabilización de los nutrientes es decir para que no se pierdan dijeron que los hongos y las bacterias juegan un rol mucho mucho más importante de lo que se creía en cuanto a la calidad final de la hoja de té así que es increíble ver que si el té el té negro se oxida obviamente lo podemos llevar a diferentes niveles de oxidación suele ser entre un 70-80 y 100 para obtener diferentes aromas y sabores pero en el caso de que mataron estas bacterias y la mayoría de estos hongos la calidad en boca y no solo en boca yo digo en boca como una suposición porque esto fue un estudio en laboratorio donde midieron con exactitud la cantidad de catequinas y la cantidad de L-teanina y de cafeína en el té y todo esto se traduce en calidad en boca y en nariz cuando yo tomo un té lo que yo siento de cuerpo de intensidad de complejidad de gustos complejidad de aromas el aroma en general el sabor en general y el retrogusto y cuánto perdura todo eso es el resultado de estos nutrientes y muchos otros que vemos y resulta que el microbioma juega un rol importante porque va fermentando y cambiando la hoja de té a la par con la oxidación así que por miedo de ser redondante lo vamos a dejar ahí aunque me gustaría hablar un poco de las implicancias ahora en el mundo del té y qué es lo que el paper dice que hay que seguir estudiando e investigando en el futuro habla de que hay descubrieron dos mil diferentes tipos de compuestos químicos en la hoja de té la mayoría de los cuales ni siquiera saben qué son o qué hacen y mucho menos la reacción y la transformación el camino químico en la oxidación y fermentación de cómo se van transformando en nuevos nutrientes etcétera así que realmente una complejidad mucho más allá de lo que siquiera podríamos llegar a imaginar cuando empezamos a estudiar qué es una catequina qué es un polifenol qué es una enzima qué es no sé cuáles son los azúcares que hay los carbohidratos que hay en el té los minerales etcétera así es mucho 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 más complejo digamos de lo que pensamos ahí tenemos el contenido de cafeína y esto se supo siempre también es decir la cafeína es el nivel de cafeína en un té no tiene nada que ver con la variedad de té sí sí puede haber un pequeño cambio según cómo lo procesas de que haya que la cafeína te afecte menos por el aumento en el etanina pero la cafeína que hay en una hebra de té viene de la genética de la planta y del terruño donde creció por ende tiene un poco que ver también con la estación de cosecha pero no es que uno puede crear cafeína de donde no hay en el procesado no y es bastante difícil destruir la cafeína que hay es decir descafeinar la hoja de té en el procesado se puede hacer pero es un tratamiento químico el té descafeinado no nos preocupemos mucho porque a grandes rasgos el té suele tener menos cafeína que el café bastante menos varias veces menos pero no se puede nunca decir ah el té verde tiene más el té negro tiene más que los otros porque es té por té planta por planta terruño por terruño no tiene no tiene que ver con que as si pertenece al ulón va a tener este grado de cafeína no es según la región la genética de la planta y las condiciones de crecimiento si elevación sobre el mar y etcétera entonces matar las bacterias y los hongos no cambió casi muy 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 poco el contenido de cafeína entre el té negro procesado tradicionalmente y el té negro procesado de forma esterilizada con esa esterilización así que la conclusión es que las bacterias y los hongos no sólo son capaces de crear y aumentar y cambiar las sustancias en el procesado del té sino que también es muy probable que sean importantes en la conservación es decir cuidar la degradación química de esos nutrientes a medida que la hoja de té se va exponiendo a calor humedad el secado el maltrato en la hebra etcétera así que hablan mucho de esto de que los mismos microorganismos producen enzimas que ya no son las propias de la hoja de té entonces puede tener muchísimo muchísimo más implicancia en el futuro de lo que uno esperaba y los que están esperando ir a misiones con nosotros para cosechar y procesarte ya tenemos las fechas las estamos por publicar que va a ser el segundo fin de semana de octubre va a hacer falta estar vacunado para ir eso sí pero ahí para los que no saben qué hacemos no visitamos las fábricas de té ver las grandes los grandes galpones y todo eso de las fábricas grandes de té vamos directo con pequeñas familias que están experimentando con tratar de hacerte de forma artesanal para tener otras salidas ya que el té comercial da cada vez menos ganancia y hasta pérdida a veces así que nosotros metemos mano es súper rústico súper duro hacemos té verde intentamos hacer té amarillo aplicamos los pasos para supuestamente lo que sabemos de china tratamos de replicar los pasos del té amarillo hacemos té ching cha que sería como el procesado del té yulón hacemos té blanco por supuesto y hacemos té negro que sería rojo en Asia y queremos hacer hei cha porque los los san tienen unos árboles que tienen casi 100 años y son ideales para hacerte post-fermentado ese es otro tema porque tenemos que tener el asesoramiento de alguien para porque estamos ahí ya haciendo proliferaciones bacterianas y micóticas pero a todo esto lo que me gustaría hacer que se me ocurrió así pum cuando vi este 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 paper que de esta gente que me pasó a Lini es quiero hacer ese experimento no vamos a poder hacer la parte del análisis en laboratorio no decir uy a ver qué porcentaje de catequinas no tenemos a menos que alguien del INTA hemos tenido gente si gente del INTA argentino que si han hecho el curso de cata uno que damos de forma gratuita ya en misiones que por ahí podemos ver si quieren acompañarnos en hacer algún tipo de estudio sobre el té misionero del norte de Argentina pero lo que sí quiero hacer es hacer dos tés negros y esterilizar de la misma forma que hicieron esterilizar la superficie de las hojas con algo como agua ¿cómo se llama? agua agua no es agua ras eso sería súper venenoso con agua con agua oxigenada ¿no? como algo muy muy que no te va a hacer daño que después lo lavamos lo enjuagamos pero con agua oxigenada esterilizar el microbioma de las hebras ¿no? y hacer té negro pero simultáneamente hacer el mismo mismo té negro ¿sí? con el microbioma intacto y al final probar los dos tés en cata y hacer ya una cata avanzada una cata de competencia se llama donde le asignas un puntaje ¿sí? un puntaje sobre diez características del té perduración en boca complejidad cuerpo el color del licor todo eso entonces hacemos un puntaje lo podemos hacer todos los que vamos solemos ir diez quince personas y ahí vamos a ver qué qué cambio para el catador de té tuvo qué aumento de calidad del té negro tuvo el microbioma cuando se permitió actuar bien en la fermentación que va de la mano de la oxidación en la hoja y catar los dos y ver cuál es más rico cuál es más untuoso cuál es más aromático cuál es más complejo en mi opinión la complejidad va a ser muy importante porque mucho del efecto de las bacterias y de los hongos es de crear nuevas sustancias y simplificar ¿sí? simplificar diferentes componentes porque son animalitos son no son insectos son organismos microorganismos que comen ciertas cosas y hay bi-productos en el vino y en la cerveza comen el azúcar y producen alcohol ¿no? en el té producen metanol que es también es como un gas alcohólico pero al no estar suspendido en líquido en la fermentación ese gas es consumido por las bacterias es consumido por los hongos ¿no? y también producen otras enzimas hay producción de enzimas que no habían propias en el té y esas enzimas también van a desencadenar otros procesos químicos y van a para mí ya estoy así como que ya quiero ir pero porque me parece que va a ser muy notoria la diferencia en el estudio se sorprenden en este paper se sorprenden la cantidad abismal de teanina y de catequinas en general que tenía el té que no había sido esterilizado era sorprendentemente diferente y ahí en el paper lo que hablan es nos falta estudiar acá 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 todavía no entendemos nada de la interacción entre bacterias y hongos cómo influyen en la velocidad de la oxidación etcétera pero yo les quiero les quiero dar un datazo así un granito de oro ahí cuando hablamos de té negro CTC donde se pica el té para acelerar la oxidación se oxida el té en pocas horas se termina de oxidar en su totalidad en muy pocas horas y eso es como té industrial y ahí ya se manda a secar y ahí logramos esa oxidación porque cortamos picamos y trituramos no cut tear curl o crush tear curl que necesitaría CTC el té y eso expone todas las células o la mayoría al oxígeno y eso desencadena oxidación pero se calcula que el tema de la fermentación bacteriana lleva tiempo entonces ahí tenemos parte del resultado de por qué un té negro rojo en Asia artesanal va a ser mucho más complejo y rico porque la oxidación en una hoja entera tarda mucho más y hay que enrolar el té a veces varias veces ¿no? hay que machucar la hebra sin romperla y así queda como esto hebras enteras estas son hojas muy chiquitas entonces mi hipótesis es que solo si se le da el tiempo a ese té negro para que no solo se oxide sino que las bacterias y los hongos tengan el tiempo para realizar una buena fermentación de los azúcares y todo lo demás es el tiempo que tarda esa es la razón por la cual tiene el té artesanal tiene una calidad muy alta porque no se pica no se corta no se machuca y pica y corta como el CTC sino que por lo general son hojas enteras entonces lleva mucho más cuidado tiempo niveles de humedad y de temperatura específicos entonces cuando vemos los chinos los japoneses de los taigoneses y también los indios y los de Sri Lanka cuando hacen té artesanal va a saber que usan fermentación y oxidación en canasta en cuevas y van a va a durar horas y horas y horas a veces 6 12 20 horas mientras que el CTC en una o dos horas ya o menos ya está oxidado el té pero no está fermentado y ahí no como wow ahí ya cuando hablamos de cómo ayudar a los misioneros y de otros países también decir no no la meta no es que el té se oxide se va a oxidar sí o sí pero si si tomas el tiempo de hacer el té de forma artesanal no sólo lo oxidas sino que lo fermentas también mejor así bueno empecemos a a subrayar en todos nuestros libros de té y hacer anotaciones no agregando este nuevo que no sólo es oxidación enzimática sino que también hay fermentación bacteriana y micótica que sería de hongos después cuando siempre que hablamos de fermentación es hiper importante hablar de fermentación en el procesado del té sí el shopware cocido se fermenta en galpón el crudo no no se llama un té fermentado si esa fermentación es posterior al secado del té y a lo largo de muchos años ahí ya se llama post fermentación sí así que cuando hablamos de oxidación y fermentación ahora ya saben eso es en el procesado de la hoja de té antes del secado y a veces antes del horneado cuando hablamos de el añejamiento del té es un conjunto de la reactivación de las enzimas que sería post oxidación y post fermentación bacteriana y micótica sí post porque es posterior a terminar de hacer las hebras terminar de secar las hebras de té tenemos una etapa de procesado o procesamiento como quieran llamarlo y ahí sucede la oxidación y la fermentación después tenemos lo que sería el añejamiento en el tiempo de esa hoja de té que por lo general es prensado pero no siempre y ahí hablamos específicamente de la post fermentación como el actor principal protagonista que son las bacterias y los los hongos que hay sobre la hoja de té que quedan prensados en el ladrillo y después podemos hablar de la post oxidación también porque las enzimas se reactivan eventualmente acá tengo un disco de té blanco se sabe desde el 2007 más o menos que el té blanco es muy muy o sea se añeja muy bien queda cada vez más dulce más complejo más intenso ya no hay que llamar más el té blanco un té sutil suave delicado porque nada que ver se hace cada vez más rico con el tiempo o sea acá tengo este disco de Pai Hao Yin Yang si es del 2019 pero solo para ejemplificar esto ahí Pity dice no se puede decir entonces que son fermentados al suceder al unísono con la oxidación porque no hay no proliferan micótica sí 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 tal cual es decir este té muy buena pregunta y con esto puedo como responderlo con el té blanco el té blanco siempre tiene oxidación pero muy leve como 10 15 20 por ciento no sólo tiene oxidación sino que ya mientras está oxidando la hoja húmeda la hoja la hoja recién cosechada a la par todo el microbioma que está acá está empezando a fermentar el té también así que ya a partir de de ahora tenemos que siempre como siempre hemos nombrado que el el té blanco mientras que se está marchitando no dos tres días idealmente los mejores tardan dos o tres días y los industriales los secan mucho más rápido hay oxidación enzimática y fermentación microbiótica que suceden a la par una vez que ya seco ese té y terminé de procesar la hebra la prensó si es que quiero añejarlo en el tiempo y a partir del dos mil diecinueve que este disco es de de dos años atrás dos mil diecinueve no ya perdón tres años atrás no dos dos estamos en el dos mil veintiuno ya ha comenzado lo que se llama la pos oxidación y la pos fermentación porque es posterior al procesado de la hebra entonces en este momento este té es un té semi oxidado semi fermentado y también semi pos oxidado y semi pos fermentado porque en el procesado se oxidó y se fermentó se oxidó por las enzimas se fermentó por las bacterias y los hongos y ahora está en un estado donde durante veinticinco treinta años o quizás más va a estar oscureciéndose por la pos oxidación pero también pos fermentándose con las bacterias que se encuentran metidos sobre las hebras que vienen de la planta de té que quedan prensados en este nido por eso el prensado significa que es para añejar no necesariamente es apto para añejar tiene que ser buena calidad para eso pero ya al prensar un té es decir quiero proveer un nido de protección de clima temperatura y humedad relativamente estables para las bacterias y para los hongos para que se proliferen para que se reproduzcan y cambien el sabor y el aroma del té y desarrollen la calidad en el tiempo eso sería cuando hablamos de añejamiento el añejamiento es pos fermentación y pos oxidación donde hay una transformación lenta de los nutrientes a lo largo del tiempo sí y espero que no sea como demasiado complejo con todo esto porque a veces no vale tanto no es tan aplicable para la vida de uno como entrar en los procesos químicos y a veces para entenderlos habría que hacer como una carrera de bioquímica directamente sí y ahí bueno Vivi muy buena pregunta dice qué relación puede tener con los tés de lluvia que bajan la calidad y ahí tenemos que ahí tenemos que hablar un poquito de de que en el microbioma ¿no? están estas bacterias y estos hongos esos van a estar el té blanco tengo o no marchitado al sol porque el té blanco idealmente es marchitado parcialmente al sol y parcialmente a la sombra las bacterias y los hongos van a estar igual ¿no? lo que no va a tener es el efecto de los rayos UV que entran y que rompan que rompen ciertos vínculos en los nutrientes en sí ahí a que lo estudien y vean qué qué cambio tendrá si si esa falta de sol en un día de lluvia en el té blanco afecta la calidad porque interfiere en la oxidación o en la fermentación bacteriana y micótica ahí no tengo idea y ahí ya uno tiene que no como ni no sé pero afecta la afecta la la velocidad de oxidación sin duda si la oxidación en un té blanco de lluvia es mucho mucho menor por eso son tan verdes no tienen todos los colores diferentes un baimudan de lluvia es verde un casi un mismo tono de verde con los brotes blancos pero no tiene el ocre los bordes rojizos un poco de gris áceo del marrón junto con el verde que trae no ese efecto de los rayos sobre el sol así que pero me imagino que no sólo por no tener sol va a no ser apto para añejar eso tiene más que la aptitud de añejar tiene mucho más que ver con la calidad de la genética y del terruño y de la estación de de cosecha en el caso de los de los puer quizás pero en el blanco no el show me de verano el gong me de de otoño son aptos para añejar y son de verano y otoño no justamente tienen más palo más mucho mucho más hojas que brotes así que quedan más ricos en el tiempo porque empiezan a soltar y empiezan a solubilizar más nutrientes de la hebra de té nos fuimos por una rama ahí de la del árbol de de calidades en el té pero está bueno a ver creo que siempre hay que seguir como estudiando y teniendo la la mente abierta no primero nadie nadie puede saber todo sobre el té porque todavía el ser humano ni siquiera está apenas hemos como como raza humana raspado la superficie del conocimiento acerca de la hoja de camellia sinensis si así que hay que hay que tener mucho cuidado y hay que buscar fuentes nosotros por ahí hablamos de que somos ortodoxos de que como la teoría asiática de la cultura del té del procesado pero no tiene que ver con eso con quién tiene razón o quién no sino con quiénes son los que más han por lo general pagado o financiado estudios en laboratorio los chinos se llevan el premio cien veces multiplicado hay estudios en laboratorio de canadá de reino unido de australia de eeuu pero por lo general no no hay facultades enteras financiadas por el gobierno que tengan laboratorios sí que constantemente estén estudiando como como trabajo diario los procesos químicos y los microorganismos etcétera etcétera así que está bueno siempre estar buscando información nueva yo me voy a asegurar de que cuando escribamos el libro de peichén sobre los procesos no vamos a entrar en tanto detalle pero sí vamos a hablar de esto que los asiáticos siempre mantuvieron de que el té se fermenta que si una parte de esa fermentación en el tiempo hasta un producto final si una parte de esa fermentación se llama oxidación está perfecto pero llaman todo el proceso del procesado de la hoja y todo su añejamiento lo llaman fermentación no como un proceso continuo y que tiene que ver con enzimas tiene que ver con oxidación pero también tiene que ver con el microbioma bacteriano y micótico y tiene que ver con eh fermentación tanto en el procesado de la hoja como en la post fermentación y el añejamiento del té y eso es como un antes y un después es interesante hay otro libro que se llama Tears for Everyone Mónica el libro es un libro ficticio que no existe todavía porque nosotros siempre nos dicen tienen que escribir un libro tienen que escribir un libro tienen que escribir un libro y siempre dicen sí estamos escribiendo un libro hace años tenemos escrito cosas que hemos escrito como intentos y es como bueno algún día escribiremos un libro y eso va a ser una de las primeras cosas que va a aclarar que el té se oxida pero también se se fermenta excepto por el té verde hay un té escrito por una china de Hong Kong que se llama Tears for Everyone no que habla de que el té no se fermenta que se oxida eh yo digo es tan importante formarse constantemente estar con la mente abierta y aprendiendo cosas nuevas porque esto desde hace eh años que se sabe solo que este estudio lo lo verifica y lo vuelve a enfatizar y lo vuelve a a a a como fijar de que el té se oxida y se fermenta y se pos oxida y se pos fermenta ese libro es de Hong Kong habla de términos chinos habla del ronien del 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 Hongan ¿no? del Shachin y otras cosas como muy es un libro ortodoxo está hecho para occidentales para que entiendan un poco más los nombres originales de los pasos del procesado tiene menos vocabulario que nuestro curso de cata uno nosotros hablamos de todos los diferentes tipos de procesos pero dice que el té no se no se fomenta que el único té que se fomenta son los heicha el dark tea o el té oscuro y que todo lo demás es oxidación y ese té es de hace no sé si dos años unos tres años a ver si alguien sabe el año de ese libro Tears for Everyone y ya quedó o sea encima que es una asiática que lo escribe que está buenísimo el libro otra vez lo bueno es que no tenemos el libro todavía que estoy tratando de ¿no? competir con sino que solo por leer estudios y estar al filo de los conocimientos uno puede dar información muchísimo muchísimo más certera y eso es importante Carlota el añejamiento no tiene fin pregunta hay estudios sobre esto también es complejo han estudiado mucho el PUER específicamente que es ese subgrupo de heicha de los pespos fermentados y hablan de que más o menos a los 25 30 35 años la post fermentación bacteriana llega como una meseta o sea cambia radicalmente año tras año y se nota mucho ahí tiene ya un aroma totalmente diferente cada cinco años esa es como la velocidad de cambio que ya cuando llega como a 30 a 35 años ya como que llega una meseta donde se alerta mucho la transformación anual del sabor del aroma etcétera entonces no termina de cambiar ahí pero sí la mayoría de la transformación química a raíz de la post fermentación y la post oxidación en el té se empieza como a llegar a un fin de consumo de los carbohidratos del té alrededor de los 30 años pero no no termina de cambiar ahí hay tés que tienen muchos más años de eso y los siguen añejando solo que el cambio va a ser leve a lo largo del tiempo a partir de los 30 años no se frena no se no se termina del todo pero sí más o menos digamos cuando ya llegue a 30 30 igual hay personas que discuten eso y que no están de acuerdo con eso pero sí hay como una bajada de transformación después de los 30 años en el té blanco todavía no saben pero porque el té blanco recién se empezó a prensar a principio de los 2000 2007 entonces ni siquiera tenemos té blanco prensado de 15 años todavía ¿no? estamos recién recién el año que viene vamos a tener té blanco prensado en disco de 15 años atrás ni siquiera hay tanto por descubrir todavía que ni siquiera sabemos ¿sí? abrigado alineal ahí T.S. Forever Urban de Xin Yanchang sí primera edición del 2021 ¿no? del 2021 y hay hay un 2019 2021 deben ser como una versión actualizada o en inglés salió en el 21 este año o el año o dos años atrás este año este estudio que estamos citando ya existió en chino desde el 2018 entonces es como no sé creo que es es importante por ejemplo si el día de mañana o en cinco o diez años dicen no el té no sólo se oxida y se fermenta sino que hay un nuevo proceso que se llama tal que es un proceso que descubrieron y que previamente no estaba contemplando bueno no hay problema todos los libros a partir de esa fecha ¿no? se van a ir acoplando al nuevo descubrimiento de tecnología el error sería seguir usando la misma terminología diez, veinte años después de que ya hay estudios que muestran lo contrario ¿no? entonces en el caso de The Story of Tea de los Hayes me encanta ese libro ¿no? y las fotos y todo lo que saben de té porque vivieron muchos años en China ese libro se escribió treinta años atrás entonces se contempla perfectamente quizás que no tenía o sea es imposible adelantar información que todavía no está descubierta e integrarla en el libro lo que sí hay que tener mucho cuidado es decir si alguien habla de esto del otro no sabe nada pero que por ahí esa persona tiene una fuente diferente que uno todavía no descubrió o que no investigó o información que uno no adquirió y también es importante tener la libertad entre colegas entre profesionales de decir ¿cuál es tu referencia? ¿no? hablas de que el té puer se fermenta en barriles de barricas de madera por treinta años ¿cuál es tu referencia? porque al haber ido a Yunan nunca vi las barricas nunca vi que el té se fermenta en cuevas ¿no? hoy en día por lo menos entonces decir ¿cuál es tu referencia? y como colegas profesionales del mundo del té ir compartiendo las referencias compartiendo los papers compartiendo la información apuntando a otras personas en la dirección correcta en vez de agarrarlo y decir no yo tengo este este nuevo dato del mundo del té y voy a hacer un curso lo voy a cobrar y lo voy a hacer copyright y voy a para que nadie más lo tenga y que sea como mi ventaja competitiva por eso este live gratuito exponiendo este hallazgo si quieres comprar ese paper sale cuarenta dólares ¿no? pero uno puede resumir los hallazgos y mostrar las gráficas de forma gratuita y encima en español probablemente no se vaya a traducir al español o al portugués muy pronto pero compartamos seamos generosos con referencias con papers con información con libros con técnicas y es difícil a veces porque hay tantas personas que dan cursos y tantos libros de té y tantas personas tratando de llamar la atención con su conocimiento pero creo que hay tanto conocimiento acerca del té por saber que nunca vamos a llegar al final de todo entonces hay como demasiado espacio para que todos seamos súper generosos y compartamos y así todos podemos estar en la misma página y tener información actualizada certera de diferentes fuentes ¿no? que están tan importante bueno no sé si hay alguna otra pregunta acerca de esto ¿sí? para mí es tan complejo la verdad que me dan ganas de hacer una carrera de bioquímica bueno mi vieja carrera de genética son 12 años así que no no creo que la esté haciendo muy pronto pero me dan ganas de 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 seguir como aprendiendo acerca de la bioquímica y todo lo demás pero porque es este no sé es tan complejo todo tan tanto ¿no? sobre misiones si quieren saber más sobre el curso el curso no la excursión de cosecha ¿no? de misiones hemos tenido gente de Brasil de Perú de de otras partes de Sudamérica venir y unirse a ese a ese viaje si quieren venir por más de tres días que es lo que dura la excursión hay mucho para hacer es un lugar para ir a vacacionar hay saltos y cataratas y ruinas jesuíticas y hay de todo hay fábricas de té que están buenas ir a ver está el INTA está bueno la ruta del té y muchas otras casetas museo de teteras todo ahí en Obera y muchas cosas para hacer alrededor y hay muchas familias diferentes que están experimentando así que vamos a estar yendo el 9 10 11 y 12 tentativamente está casi del todo confirmado hoy hoy empecé a hablar con Iván sobre la parte de organizativa así que vamos a estar publicando dentro de una o dos semanas las fechas va a ser de cupo limitado porque hay como 30 personas interesadas pero solo vamos a poder llevar un grupo de ciertas personas por suerte se realiza todo afuera en los campos de té y bajo techados abiertos sin paredes así que es súper fácil de cumplir con distancionamiento social y con los protocolos y si va a ser un requisito estar vacunado pero va a ser el la segunda semana de octubre y ese eso no es solamente en octubre nosotros solemos ir todos los meses durante toda la época de zafra de té que sería octubre noviembre diciembre enero y febrero y a veces en marzo hacemos por lo menos un viaje y así podemos seguir experimentando y descubriendo nuevas maneras de aplicar técnicas orientales tradicionales de procesado artesanal del té sobre las hojas de estas familias para que ellos produzcan cada vez mejor calidad de té en sus experimentos y les está yendo muy bien eso lo estamos haciendo desde el 2018 eso lo vamos a hacer en octubre que es la primera cosecha de primavera y después vamos a seguir yendo pasa que en diciembre enero y febrero hace mucho mucho calor la época más linda es en octubre y noviembre así que probablemente vayamos varias veces y ahí hacemos de la mañana tempranísimo hasta la noche sin parar talleres explicaciones experimentos hacemos 4 o 5 variedades de té en esos pocos días simultáneamente y cada persona se lleva el té que hace así que todo lo que vos coseches y procesas lo te lo llevas a a tu casa y lo infusionas te he hecho por vos mismo es todo orgánico sin pesticidas sin químicos sin nada de de fertilizantes químicos así que es súper beneficioso y soluble caminar por las plantaciones y tocarlas y todo así que ya está definido para octubre pero no hemos todavía lanzado la información ni bien vean en las historias y la publicación por instagram por facebook de que ya están las fechas ahí ya nos podemos anotar se viene el curso de yixin de la de esta arena púrpura esta arcilla púrpura zixia no el el abuelo de todas las teteras es la yixin digamos de ahí se empezaron a proliferar este estilo de de crear teteras pequeñas con pico y asa en las dinastías Song y Ming y hoy en día tenemos un montón de otros tipos de arcillas que se usan alrededor de China tienes el zitao o la cerámica púrpura o sea violeta tienes el jinshui de Yunnan hay una cerámica especial de Chaozhou de la provincia de Guangdong de donde vienen los fénix hulong y tienes un montón de lugares diferentes que tienen arcillas especial que utilizan pero tenemos cientos de años historia la composición mineral y la inspiración para cada uno de estos estilos dinásticos es increíble así que ese curso va a ser todo online incluye un este póster y un montón de otros tarjetones para memorización y todos los pdf y un montón de info muchísimo muchísimo tenemos una geóloga que probablemente vaya a dar como un minicurso de geología para entender un poco la composición mineral de estos diferentes colores de arcilla de esa provincia de Jiangsu vamos a tener gente del mundo de la cerámica May también va a estar ahí Cecilia Vanessa y yo vamos a estar dando el curso así que va a estar buenísimo y el viaje a misiones cae justamente dentro del curso así que probablemente hagamos algo de Ishing con T misionero vamos a ver va a estar muy muy bueno y hay pruebas podemos hacer un tour virtual del museo de teteras ahí en Obera misiones en el norte de Argentina ya que vamos a estar en pleno curso de Ishing de las teteras Ishing así que todo eso si quieren más info nos escriben al por inbox sí así que ahí Paula dice qué tan bueno es el terruño de misiones para obtener buena calidad de té es compleja la respuesta a esa pregunta pero te voy a tirar así como un par de factores influyentes la tierra misionera es muy muy buena es muy rica es muy buena para hacer té tiene el pH correcto yo no diría que se puede hacer las seis variedades con extremo éxito en misiones sí porque por ejemplo el té verde las plantaciones entre 600 y 1000 metros sobre nivel de mar de ahí vienen los mejores té verdes por lo general en el mundo hablando especialmente de China y Japón porque en esa elevación sobre nivel de mar tenemos el mayor desarrollo de aminoácidos en la planta en misiones tenemos plantaciones entre 300 y 600 sobre nivel de mar así que té verde puede ser rico pero capaz que sea un desafío hacer uno que sea mundialmente destacable está bien y después tenemos características del terruño como el extremo calor de verano y la corta primavera que presentan un desafío también para hacer algo como té verde o té amarillo podés hacer pero solo dentro de un lapso de tiempo muy corto pero lo que con May siempre suponíamos que era el factor de la baja calidad de los tés argentinos que pensábamos que era la tierra en conjunto con el calor misionero intenso que lo que hace es que la hoja de té crezca muy rápido pero que no tenga células chicas llenas de sabor y aroma sino células muy grandes y mucha fibra en la planta pensábamos que el calor en conjunto con esa tierra roja misionera era esa la razón por la cual todas las muestras de té misionero que nos daban eran horribles super amargos super astringentes poco sabor a té poco cuerpo no importa si era el saquito o si era algo como un té artesanal en hebras sueltas todo daba como un resultado parecido pero en realidad resulta ser más una cuestión de una oxidación apurada sin la fermentación bacteriana que hablamos hoy y tiene más que ver con la técnica de hacer el té y han tenido muchos técnicos mundialmente conocidos de India y de Inglaterra principalmente ir a misiones y trabajar para las grandes empresas de té hay cinco grandes empresas multimillonarias que hacen té industrial y algunas están intentando hacer té artesanal también té gourmet o té de especialidad pero siempre los técnicos que han ido han aportado mucho sobre cómo mejorar los procesos industriales del té para hacer polvillo para Coca-Cola para hacer pigmento para hacer té picado para saquitos mucho del té de Twinings de Inglaterra es de Argentina lo mezclan allá y lo vuelven a exportar no porque Argentina es un destino de hoja de té muy muy económica entonces qué tan bueno es el té ruño el té ruño es bueno la altitud no es muy alta pero igual hay tés muy increíbles de todo alrededor del mundo que no son de alta montaña no hace falta que sea de alta montaña solo va a ser un factor para algunas de las variedades la tierra es buena lo que falta es definir ¿no? las características del té ruño cómo se van a expresar en té verde en té amarillo en té blanco en té blanco en té rojo en té negro lo que dicen que no hay té amarillo en misiones té amarillo es un tipo de procesado no es una denominación de origen también China es el único país ahora que hace té amarillo pero no tenemos por qué no poder aprender esa técnica de procesado y como todas las otras variedades de té ¿no? por ejemplo podemos hacer heicha en misiones té post-formentado no podemos hacer puer porque es una denominación de origen un subgrupo de heicha nosotros cuando publicamos de que hemos hecho experimentos con hacer té amarillo es porque hemos visto en primera persona los pasos necesarios para convertir un té verde en un té amarillo en el procesado y hacemos el experimento porque es divertido y la verdad que queda muy rico pero nosotros no somos productores de té y no sabemos hacer té son todas teorías que por ahí ayudan en la experimentación de las familias de cómo mejorar su producción y la idea específicamente es aportar muchas tecnologías ¿no? centenarias, milenarias, artesanales y que las familias vayan experimentando para eventualmente buscar asesoramiento profesional desde el INTA y desde profesionales que podríamos llegar a traer de China y de Japón y de Taiwán para asesorar in situs ahí en misiones son como 20 familias que ya han asistido al curso de cata que están experimentando que vienen a los talleres que damos de forma gratuita cuando vamos a misiones pero y van a ser cada vez más familias ¿no? pero el tema es que va a haber que tener ya mucha experimentación hecha para cuando venga un técnico que nos hable específicamente acerca de pequeños cambios que mejorarían el procesado de las variedades de té que hacen lo que yo no estoy de acuerdo es tratar de hacer todas las seis variedades de té como vendedor de té es mucho mucho mejor hacer una o dos variedades pero con una precisión extrema para que tengas una calidad inigualable eso va a ser mucho más beneficioso para la industria del té que solo decir si yo tengo blanco también hago blanco también hago verde también hago negro también hago... porque no haces ninguno bien al final del día porque es... tarda años y años en afinar ¿no? el procesado cuando lo haces a mano porque es mucho mucho más que un algoritmo de unas máquinas que le pones en el robot tanta temperatura tantos minutos etcétera así que es muy bueno el té para saquito porque tiene mucho pigmento y tiene muchos polifenoles pero eso es un té de góndola de supermercado para poner azúcar y leche o para tomar muy 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 fuerte que ya sería como un desequilibrio en cuanto a té artesanal y té puro de hoja entera ¿no? así que... hay... Viti pregunta si el té amarillo en el proceso de apilado y humedad nosotros lo que hacemos es el menhuang ¿no? el menhuang que es envolver el té puede empaquetar el té en papel o en tela humedecida en caliente después de la desactivación de las enzimas que sería el xaxing que se hace para el verde también y no lo hacemos durante todo el día y toda la noche durante dos días sin dormir como hacen los chinos pero si hacemos como un par de menhuang experimentales y al final del día cuando probas el té es más dulce que el té verde que hicimos el día anterior ¿sí? ese se llama menhuang en chino está por salir un vídeo en youtube de nuestro canal si se quieren suscribir ahí va la única publicidad de hoy porque hablo de qué es el té amarillo y cómo... cómo no... por qué no es té verde y cuál es el paso específico de este proceso de menhuang y ahí catamos varios tés es un vídeo largo que está por salir en youtube ahora la semana que viene que habla todo acerca de la definición técnica del té amarillo etcétera etcétera y ahí van a ver que se puede hacer té amarillo en cualquier país alrededor del mundo y hemos hecho en misiones no siendo productor sabiendo hacerlo sino como en teoría aplicando los pasos con cierto cambio ¿no? así que cuenten con hacer ese experimento cuando vayamos así que... bueno gente tengo que ir al curso de cata que arranca dentro de unos de unos pocos minutos hoy empezamos a catar los test verdes de los 50 test del kit si les gustó el en vivo de hoy ahora va a quedar grabado y va a quedar subido a instagram lo voy a poner en youtube también por favor compartanlo con todas las personas que puedan con todas las personas que puedan porque la verdad que es información enriquecedora para el mundo del té tranquilamente se podría haber cobrado para hacer un minicurso para que quede entre un... y la verdad que lo que más queremos hacer es compartirla ya que es información de vanguardia respaldada por estos laboratorios hiper profesionales de las universidades chinas y la... el lugar donde estudia el MEI se llama... que sería... el centro... la facultad de investigación científica del té de la universidad provincial de Zhejiang entonces imagínense el presupuesto del gobierno que va hacia estos experimentos estos estudios en laboratorio y la verdad que... creo que es más el contentamiento que te llevas por decir che... sé que estudiaste té en la escuela argentina en el club del té en Gyokuro en UKT Garmin tengo una información muy buena que... que está bueno como integrar para actualizarse ¿no? cuando uno da cursos o cuando uno habla de la oxidación en el té y... y... y la verdad que... queremos que... que se comparta sea donde sea que hayan estudiado ¿no? eh... y... y... y la verdad que estamos siempre contentos acá de que... de que se suma de que se sumen a los en vivos sé que hace mucho que no hacemos las... los descubrir temas donde entrevistamos personas relacionadas al mundo del té pero por ahí en otra esfera la cerámica el matcha o lo que sea en diferentes tipos de prácticas meditación etcétera y tampoco este que es el pecha en podcast visual pero lo vamos a empezar a hacer de vuelta eh... aunque se vienen un montón de cursos avanzados y cursos de cada uno y se vienen algunas capacitaciones a fin de año vamos a repetir el curso de hecha tenemos... ya empieza la zafra en misiones así que vamos a estar mucho ya en misiones y vamos a tratar de hacer este experimento de esterilizar la hoja de té y hacer dos tés negros y probar cuál es más rico y seguramente haremos un... un vivo después con la cata de esos dos tés y un posterior posteo en youtube de esos tés así que estén atentos más para fin de año cuando lleguemos a corroborar lo que este estudio propone eh... haciendo nosotros mismos a mano dos tés diferentes y catándolos y dándoles un puntaje si... sobre... sobre la calidad con y sin fermentación pero ambos siendo oxidados ¿no? bueno gente los queremos un montón cualquier cosa nos escriben por las redes estamos siempre contentos acá eh... en Pechentipalas que nuestro propósito es ser esa estrella polar que marque un rumbo y... y es como un continuo viaje nadie llegó a la meta todos estamos en el aprendizaje constante y... y solo sé que no sé nada y... y aplica sobre los que dan los cursos tanto como los que toman los cursos la verdad que... yo... al leer ese estudio y entender la mitad de ese paper dije... no, no, no me falta muchísimo todavía así que... estamos acá súper... súper contentos gracias a Lini de Artisanal vayan a... a chusmear su página que es hermosa y tiene un montón de contenido y ella también da cursos de té ¿sí? de sumillería de sommelier y de otras cosas a Lini de Brasil de Artisanal eh... y bueno gente nos estamos viendo en... el en vivo de la semana que viene del fin de semana que viene que queremos seguir haciendo esto y hay muchas... muchos temas por hablar todavía en el futuro quiero hablar un poco de cómo los tés obtienen sus nombres a través de leyendas de genéticas de terruño de denominación de origen características de aroma o sabor o alguna referencia al... a la misma... al mismo aspecto de la planta como el té es nombrado digamos por qué se llama Tie Guan Yin Tai Ping O Kuei Luan Gua Pien Shi Hu Long Jing Bill O Chun etc. etc. hay varios factores que juegan en eso así que va a ser un... un en vivo que viene pronto muy bien un abrazo grande y buen fin de semana para todos